Madre mía compañero que hoy vamos a poner a prueba nuestro nuevo chita classic Yo paso Y tu dirás, si yo no tengo el chita classic como lo pongo a prueba Si lo tengo Ah vale, perfecto entonces Pero, pero paso Como pasa pues se va a poner otro classic para que probemos a ver cual funciona mejor Así que vergüenza es en el que me da esto Y NF si o si Dice O sea que te vas a hacer un NF yes or yes Probablemente Probablemente Exactamente Eh le has puesto lo de arriba igual que yo El que? El italiano, mola un huevo eh La franga italiana De hecho quería hacer el coche de colores italianos pero me da cuenta que no quedaba muy allá Así que he pasado Y algo Porque no has sabido hacerlo Si, si sabio, pero no me gustaba como quedaba Si que gusta Vamos por aquí Vamos Oye de momento la subida se está comportando Así que bueno pues hoy como veis Estamos estrenando Ay ya me la he dado chaval ingui Eso está bien Estamos entrenando nuestro chita A ver que tal funciona Nuestra nueva chita classic Y Flow se ha puesto el turismo O infernus ¿Cuál te ha puesto? El turismo Vale, se ha puesto el turismo Que como sabéis entre el turismo y el infernus Funcionaba mejor el turismo Con lo cual vamos a ver De los dos clásicos Era mejor el turismo A ver si este funciona mejor Básicamente A ver Lo que es por lo visto en agarre Si que funciona mejor ¿Cuál? El tuyo Porque madre mía ¿No te ha dado la subida? Yo a subida si me he hecho la primera Estoy aquí sufriendo como un cabrón Y no puedo O sea no puedo No puedo Acelerando no puedo subir Tengo que soltar Y si suelto me caigo Así que ¿En serio? Hostia pues mira Yo no he soltado la cera para nada Yo no he hecho el tirón Yo lo tengo jodido aquí Pues mira Ese punto negativo para el otro Vale pues bueno Eso básicamente Como veis Esta carrera tiene un poco de todo Vale Ya sé que si me gusta Buscar algo que tenga un poco de todo Pues en plan no sé Wallrides Tubos Veis Caerme en una recta Lo normal Más de gracia como dice Rubén Wallride Wallrides Claro que sí Se dice así No tío Se dice Wallrides Wallrides Bueno la cuestión Es que compañero Nada 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 La subida no puedo subir O sea no puedo subir Y por eso Y por eso ponía NF sí o sí tío Estoy en el principio de la carrera Imposible subir por ahí Con este coche tío Joder Yo ya te digo No sé Igual es que he tenido suerte A ver en la siguiente vuelta Que tal me va ¿Cuántos puntos de esto? Vale 6 de 30 Ok Mr. Wallride Nada 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 O sea es que el primer turbo que hay Me quedo como a 2 metros En todos los intentos Joder Imposible tío Pues entonces Si te pasa todo el rato Ya te digo Vamos a probar yo en mi segunda vuelta A ver si me pasa Y sencillamente es que he tenido suerte O a ver si es el coche ¡Uff! ¡Otra vez a la mierda! ¡Adiós! Se me fue el buca Pues nada tío Pues nada tío En la leche Me encanta empezar la carrera Y saber ya que la he perdido ¡Joder! ¡Qué asco de auto! Ah vale es que tú tienes dos caminos Y eso que era la hostia Cuando lo probamos era mejor que el inferno O sea es más barato O sea salía mejor Ya ves Y sigo estando más guapo que cualquier deportivo Pero joder A ver Nada tío No hay manera Es que si doblo más fuerte se me cruza Y si no doblo tan fuerte me voy fuera Últimamente las carreras se están bugeando ¿Te acuerdas cuando nos cogía el coche Que le daba la puta gana? No Y te... Sí, sí Que nos ponía ladder Porque daba gana Y tenías que salir ¿Te acuerdas? No Eso era porque se quedaba mucho tiempo Porque se quedaba mucho tiempo pillado Ah bueno Que le va a confirmar ¿No te acuerdas? Que lo pasó solo una vez Sí, sí bueno Pero y luego te acuerdas otra ¿Eh? ¿Qué coño es eso? Y luego te acuerdas otra vez En la que después de la meta Se veía que había un punto Eh... Sí Vale Pues ahora me ha pasado Que veía aquí Tres puntos en lugar de dos Veía como que tenía Dos puntos para coger Y el punto siguiente Que se ve siempre en pequeñito Sí Pues eso Y veía dos puntos para coger Y no había camino alternativo De estos de camino naranja Tío Es más fácil subir por este Wallray Con un X80 Que con el turismo En serio ¿Eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Madre mía tío Qué agonía tío Qué agonía Es que eres una agonía Es que voy a estarme aquí Todo el tiempo que tú estés corriendo Y voy a estar aquí Tentando todo el rato lo mismo tío Qué rabia Ya Y la putada es que creo que son dos vueltas ¿No? Vamos He llegado Eh... Sí, son dos vueltas Pues creo que voy a hacer un récord Creo que voy a hacer un récord Sí, sí De puntos conseguidos Exactamente Estoy en el punto 1 de 30 Y aquí me voy a quedar No sé yo, eh No sé yo si alguna vez Ha pasado más eso De 60 puntos de control Yo Por lo menos yo jugando Esto de momento Llevo uno Y voy a quedarme en uno Es que no sé si yo también Alguna vez he dicho Un cosa aquí Pero al principio de la carrera Tío, o sea, el primer punto en la cara ¿Sabes? Sí, sí, sí Al principio Habría que hacer memoria Vale, vale, vale De momento Iba ¿Me he cogido el punto? Vale, me lo he cogido Pues ya te digo Me ha pasado eso Me aparecían dos puntos Ay, he cogido el turbo Pero ya ni de coña Ya me he caído ¿Qué? Que me aparecían dos puntos Para coger, ya te digo Y no había camino secundario O sea, era el punto que había Solo que me aparecía un punto Y el siguiente como que también Era el que podía coger Y luego el siguiente en pequeñito Sí, sí Está bueno ¿Qué me dejé? ¡Dios! ¡Qué rabia! Es que están todos los derrapes Por el mismo sitio Parece que vaya derrapando encima, tío Vamos Qué asco, eh Por eso, ahora vamos a probar A ver si es cosa tuya O es cosa del coche Sí, ahora te dejo el coche Y lo pruebas No, pero primero lo voy a probar conmigo A ver si me lo paso con el mío Y entonces ya sabremos Que es el coche Directamente Si me lo paso otra vez A la primera o a la segunda O me lo paso en general Exactamente Porque yo todavía estoy aquí Porque ya te digo Me lo paso a la primera Pero puede haber sido suerte O sencillamente es el coche No, tío Es que si doblo Lo que necesariamente hace falta Para poder subir El coche derrapa Y si no lo hago Me salgo Joder, así estoy Yo, ya te digo No he soltado para nada Yo iba a correr a cerrar todo el rato No, no, aquí no puedes O sea, ni de broma En cuanto gires un poco Ya está Es que fíjate He girado La primera curva Que no es ni la subida Y ya ha salido detrás Es que es eso, tío Madre mía La mierda Lol Lol ¿Qué es esto? Ah, vale Que hay que subir por aquí Vale Eh, hay un coche quemado aquí Tuyo Posiblemente Es que sí, que sí Que está aquí Tu coche quemado Posiblemente Vale, creo que aquí Voy a empezar la segunda vuelta Tío, hay un pedazo de tubo Desorientado Sí Hay un pedazo de tubo Desorientado Que flipas O sea, pero que flipas de largo Eh Ay Lo que más ha llegado ahora Pero nada, tampoco Vale, ya voy a empezar Ahí estamos Vale Vuelta 2 A ver qué tal Comprobamos si es tu coche o no Uy Mira, bueno Esperate La primera vez Se me gustó El crossover ¡Oh! Pero estoy pasando Pues entonces ya está Era porque era un banco directamente ¡Me lo he pasado! No, pero me ha costado la puta vida Me lo he pasado a ver rapando todo entero Tío, menos mal que había en turbos Bueno, pero igualmente Bueno, por lo menos ya No será el rey con hoy Vamos Yo de momento Ahí va Mierda ¿Sabes que hay una especie luego como de Wallray Que es una carretera con turbos? Imagínate No sé Sí, creo que sí Lo rápido que iba Que me he estampado Contra la plataforma blanca Donde está el punto Y he rebotado tan fuerte Que me he salido Y sin coger el punto Sí, 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 sí Pac, 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 tío Ah, qué bien Mola Porque ahora he caído del ojo del punto Y me lo han dado ¡Vá, no, 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 no! Vale Por aquí Vale, la clave de esto Es hacer esto ¡Oh! Madre mía ¡Así! ¡Ahí va! No sé, espérate que ahora me quedo yo pillado Ahora no te lo pasas ¿Te imaginas que ahora nos igualamos otra vez? Ah, pero porque la estoy cagando yo en realidad No es el coche Ahora es que la estoy cagando yo Porque también tiene su truco Vale, o sea Estoy que hacerlo bien también ¡Me saca seis minutos! Sí, 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 sí ¡Yo te habrá un mal! Vale Tengo seis minutos Y tanto, chaval No, seis, tienes más Porque me la he pegado varias veces No, no, yo también A ver si te crees que me he pasado la vuelta a la primera Vale, perfecto Ya he cogido esto bien Sí, yo creo que era tu coche, ¿eh? Porque ya está Ya me lo he pasado ¡Yo de puta! Yo quería cansarte Y de hecho no me da problema Ya te digo O sea, yo reconozco que todo lo que la he estado cagando Ha sido culpa mía A ver, yo también imagino que habrá sido alguna culpa mía Pero que la mayoría es que se iban de atrás Pero de cojones Y la que me he pasado me lo he pasado Me dio gatillo doblando muy justo en el borde Derrapando O sea, de milagro Pues es el coche entonces, ¿eh? Que funciona un poquito mal Vale, pues entonces Entonces este coche para las subidas Es mejor, por tanto Vale, creo que estoy viendo lo de los tres puntos que tú dices ¿Es justo en la zona en la que hay una especie de camino estrecho, amarillo y negro? Sí, los siguientes puntos ¿Te salen dos juntos? Sí, veo tres Sí, dos muy juntos Uno pequeño y uno grande Y otro encima Exactamente Pues no sé por qué pasa eso Porque ya te digo Se supone que no son caminos alternativos O bueno, a lo mejor si te tiras del tirón No sé No, no, no De hecho estoy viendo el siguiente punto Y no hay ninguno más Y no hay naranja, ¿no? Ni nada No, claro, claro Es que además, exactamente Es que digo Si fuera porque hay dos caminos Saldría naranja, no un amarillo Y justo he cogido el anterior Y se me ha quitado uno de los dos que estaban juntos Está bugueado, sí Mira, es que de hecho Ahora cuando se te vuelve a salir Mira, mira, mira Que sí, que sí Que me salen cuatro puntos aquí Vale, cuando cojas el primero Verás cómo te desaparece uno Voy a coger el camino de la izquierda No, no Es que ahora me he cambiado el camino Voy a ir a venirme por la izquierda Vale, por aquí Estoy en el desorientatrol, creo Que este camino es diferente Míralo ¡Mierda! Bueno, me he caído Pero este no es desorientatrol Es azul Pero es que... ¿Eh? No, no, no sé Supongo que después Hay un pedazo de tubo súper largo Pero desorientatrol Yo estoy en un tubo muy largo Pero... No, no, pues luego se te pondrá el desorientatrol Joder, 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 joder Fuck, 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 fuck Fuck the shit Vámonos Pues sí Se supone que... Sí, sí Me salen los dos puntos a la vez Pero... O sea, es como que eso Es como que coges el camino que tú quieres Sí, sí Coges el camino que tú quieres O sea, eso Está hecho bien Es como que creaba puesto dos caminos Pero está bugueado porque debería salir naranja el segundo camino Exactamente Porque no pueden ser dos caminos iguales Claro Están los dos caminos en amarillo Por eso que realmente sí que está... Sí que está bugueado No está bugueado lo de que haya dos puntos Porque sencillamente el creador habrá hecho dos caminos Sí Pero debería salir naranja Sí A ver... También opino el pepino, güey Vale, esto ahora me lo paso a la primera Perfecto, que antes me ha costado la vida este salto Vale, ¿qué salto? Un saltillo que había que hacer Upa, se me ha cruzado ¿Te ha costado la vida hacerlo? Yo me he pasado un salto a la primera Sí, un tubo de estos que había que subir para arriba yendo del revés Y tal Ya estoy en el desorientador de Beringa Dándome la dos Perfecto Creo que te he recortado un montonazo Porque yo estoy en el tubo este a full ya Que flipas Sí, porque me he tirado dos horas para subir Por una mierda del sitio que no podía subir Claro, claro, claro Esa es la que te digo Míralo Esa es la que te digo Que me he tirado media hora para subir En la vuelta anterior Y esta vez me lo he hecho a la primera Que hay como un tubo y hay un turbo al lado Efectivamente Pues eso es Que antes me he tirado la putísima vida Bueno, que me he tirado yo Nooo Cago en su vida Ya me engodería Y a mí Estás aquí Ya lo sé Ya no te voy a doblar De aquí voy a seguir Igual ya me doblaste Ah, mierda, tío Me dejó el punto Eh, eh, eh ¡Eh! Que eres retrasado Que rabia me da cuando pasan estas cosas, tío Me enfada mucho En serio ¿Por qué? Que tonto del culo ¿Me has cogido el punto? Que tonto eres No, tío Pasa por el lado Y se queda inclinado Yo acelerando, acelerando Y no avanza el coche Se queda ahí pillado El subnormal Que tonto Tío, o sea Puto tubo de los cojones Me estoy empezando a marear Ya te lo dije Que es que tan serio Meno mal Yo solamente iba a hacer una vuelta En esta carrera Oye, pues al final Si era NFC of City Sí, de verdad No, pero antes de nada Eso sí Antes de nada Te vamos a hacer igual Pero te voy a dejar Que pruebes primero A ver otra en la subida A ver si ahora te sale mejor Para decir definitivamente Si es cosa del coche A ver, yo Con lo que te ha costado Digo yo que sí Será cosa del coche Pero bueno Ya te estoy diciendo Que la vez que me lo he pasado Ha sido así Derrapando y tal Pero claro También puede ser Que se me haya dragantado Es que por eso te digo Por eso te digo Que vamos a dejar Que lo hagas un poquito No sé, tío A mí lo que son sensaciones buenas No me daba Por eso ¿Dónde coño estoy? Estoy bogeado debajo De una plataforma Vale, entonces Bogeado no Que sencillamente te habrás caído A la de abajo Reparece y ya está Ah, sí, es verdad Vamos por aquí Vale, yo tengo aquí la meta ya Vale, te voy a dar Un par de intentillos Ahí para que pruebes A ver si es cosa del coche Porque tenemos que determinar eso En realidad A ver si es cosa del coche o no ¿Dónde tengo que ir? Ah, por aquí Sí, está ahí detrás Y ahora a ver si es cosa del coche O sencillamente Que se te ha dragantado a ti Y le estamos echando la culpa Al coche aquí muy rápido Vamos a probar Vale, vamos A ver Vale, a ver Y encaramos Y vamos al lío Sí Yo te recomiendo Que empieces a darle Bastante para arriba En cuanto Ahí, para arriba ya No, no, no Antes de llegar ahí ¿Se te va? Estás tonto Claro, que me voy a darle Para arriba ahí Se me cruza Pues yo ahí es donde Le doy para arriba A ver No, lo que Mira, voy a dar Rubén, dime Rádiame que voy a hacer Lo que tú me digas Vale Vale Ahora ves para arriba Pero no en paralelo Sino más aún Ahí, ahí Exacto O sea, básicamente No, no, no Eso, básicamente eso O sea, tú por ejemplo Si ves que está un poquito Inclinada Ves más para arriba Porque sabes que luego Viene la otra Que está más subida No, no, da igual Da igual, da igual Da igual como lo haga La única forma de hacerlo Y para pasármelo es Yendo al bordecito Y doblando lo mínimo En plan así Claro, claro, claro Pues eso Así, así, así Pero mira No, pero Doblando lo mínimo A eso me refiero Que cuando pasas del verde Al primer amarillo y negro En vez de girar Para ponerte Como si lo estuvieras subiendo bien Gira un poquito más para arriba Para que luego No, no, no Lo que estoy girando Es lo máximo Que el coche me deja Si giro más Me salgo O sea, ves Se va, ves Si giro más se va Es pasártelo Sí, sí, sí O sea, se va Que flipas Es como A ver, te estoy diciendo Que con el X80 Es más fácil ¿Y por qué no pruebas Hacerlo un poco más De abajo arriba? O sea, en el Wallray verde Ponte más abajo Para luego poder hacerlo Más para arriba Para ser más progresivo Abajo Ahora subimos en progresión Y a medio gatillo A medio gatillo Es flipante No, pues sí El coche se te va mucho Es entonces Flipante, tío A ver, ¿me dejas un intento? Deja un intento Claro, por supuesto Hostia, tengo una Espérate, tengo un problema No, no, sácalo de ahí Que estás en toda la meta Es que ese es el problema Que tengo Que no sé si lo voy a poder coger A ver, sí, sí Claro Te lo dejo aquí Ya, pero es que aquí Ahora me va a faltar carrer No pasa nada Así coger la meta, eh No va a pasar nada Voy a probar yo Una con el tuyo Vale Vale Ala, ala No, ya se me ha ido No, es que me falta velocidad A ver, voy a intentar Voy a probar una ya con el tuyo Vale, vale, vale El salto ya ha sido mejor A ver, voy a intentar aquí esquivar la meta Eh, Rubén ¿Qué? Te lo has pasado, ¿no? Es el coche Mira, ¿dónde estoy ya? A la primera Ya estoy aquí, ya tengo el punto A la primera Con lo cual Con lo cual Ahora sí que está confirmado Es el coche Vale, pues ya está Ha quedado confirmado entonces Que El nuevo Chita Agarra mejor Que el turismo Que el turismo Para que Que agarra mejor Que el otro Que el inferno Exactamente O sea, para que eso No es una idea El turismo era mejor Que el inferno Si estaba mucho mejor Porque además Era más barato Incluso Y era mejor Y ahora Entre el turismo Y el Chita El Chita sí que es más caro Pero Agarra mejor Con lo cual A ver si lo has nerfeado, tío El este ahora A ver, espérate Estoy haciendo esto ¿Te lo pasas? Ah, no No, no Es el coche O sea, lo estaba haciendo perfecto Además Es que se ha notado a kilómetros Estaba haciéndolo Y he notado a kilómetros Pero a kilómetros Que no tenía nada de agarre O sea, nada Claro Y no he soltado al acelerador Para nada, eh Gente Es como ir con el hielo Pues imagínate Me lo he pasado derrapando Todo el camino Y con los turbos Gracias a los turbos Si no, tampoco me lo paso Sí, sí, sí Se nota un montón Se nota un montón Que no tenía nada de agarre Ni de velocidad O sea, se nota Se nota Pues, sí Bueno, no creo que la hayan nerfeado Directamente Pero Queda claro El Chita Yo creo que es bastante mejor Que el otro, eh O sea, es que además O sea, se nota solo con cogerlo Lo he notado un montón Que agarra bastante mejor Que era clarísimo Que es mejor Sí, sí, sí Así que pues eso Ya sabéis Entre Infernus y Y turismo Es mejor el turismo Ya lo hicimos en su día Muchas pruebas y tal Compraros un Bajiner Que acabáis antes Adiós Y entre el turismo Y el Chita Es mejor el Chita Así que verá que este es un poco más caro Pero bueno Un poco más Y es mejor Porque agarra bastante mejor Así que Qué decepción, tío Me compré el turismo Para nada, tío Que parió el Pringwell Habrá que venderlo ¡Hala! ¡Adiós! Adiós Adiós